familia cubana y me encuentro con una reina sopía reyes en la casa como estás muy bien y tú excelente oye grandes éxitos el éxito con anita los éxitos que has tenido en varios feature en cuéntame de cada uno de ellos y cómo te has sentido claro bueno con la rp estoy nominada a mejor crossover y colaboración del año para estos premios lo nuestro así que estoy muy emocionada de celebrar esto con anita con rita ahora pero estoy honrando por eso estoy así vestido de verdad hace un calor pero aquí estoy celebrando mi nueva canción que se llama idiota cabe salir hace tres días así que pues nada primero que nada agradecer a toda la gente por el apoyo que le han dado que ha sido lo máximo y pues si tienen un idiota en la vida y no han escuchado esta canción a dedicarla bueno espérate hablando de idiota yo vi por ahí que te separaste de ricky montaner será que esa canción se la dedicamos o no para nada pero lo quiero mucho él no es un idiota él está bien él está bien oye tú sabes que la que en cuba te quieren muchísimo con qué artista o dúo cubano te gustaría trabajar en un futuro mira la verdad en este momento no hay nadie que me venga a la mente ahorita platicamos de eso sé que conozco muchísimos y aparte cuando fui a cuba como hace dos años la pasé si fue de mis experiencias más bonitas espero regresar muy pronto y al menos cuando fue ahí para mí fue una experiencia mágica súper especial muy musical y muy como welcome pero ya pensar en algún nombre en específico bueno a nosotros nos encantaría escucharte pronto como artista cubano a toda mi familia cubana les mando un beso muy grande a toda mi gente de cuba gracias por todo el apoyo siempre y les mando un beso muy grande espero ir pronto para allá y y y y y y ¡Suscríbete al canal!